Y que quita la fiesta, hora de los mariachis de Napa y de Azul Vieques. Y que quita la fiesta, hora de los mariachis de Napa y de Azul Vieques. Y que quita la fiesta, hora de los mariachis de Napa y de Azul Vieques. Y que quita la fiesta. Y que quita la fiesta, hora de los mariachis de Napa y de Azul Vieques. Y que quita la fiesta. Y que quita la fiesta, hora de los mariachis de Napa y de Azul Vieques. Y que quita la fiesta. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Muchas gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Muchas gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Gracias! 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 dice que te ama de veras que te ama de veras es el que bailo contigo y no reconozco lo que pueda para ir a la ciudad de la cañada la otra en la que pierde el hombre no pierdo nada ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 mexicana, voy a hacer mi homenaje a la ganchor más canosa, la ganchor más rigurosa de esta canción de mi gana, cuando el beso seamos donde no hay como el americano, cuando quizás los corazones, que mejor que un mexicano, y como es que lo consigue, no es cantando canciones, como es que el chelito, el chelito, ya les da los corazones. Hay otra cosa más linda que en las maneras frías, para que mi ganchorita, maneras zapatillas, que causan mucha alegría, que emocionan el culto mío, esos son los corazones de la ganchorita, que no hay como el partido. Es la canción mexicana la que se merece honor, porque es la más simulosa, porque hay bien del amor. Hay canciones extranjeras, que algo gusta en la pasión, pero olvidaste cuando a las mujeres salimos a canciones. Si se aderrilla, 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 buena mujer, que encontraría un vestido de estrellas, para llevarte a bailar. La mano, la mano, la mano, la mano. Rebocos, rebocos, de santa manía Si a mi me bailan, si a mi me bailan con otro En fin de los tres casos de mil, de mi batería Al disparo a la vaca, la boca de los ojos, la pisa, la paja de la tierra, mi vida Al disparo a la vaca, la boca de los ojos, la pisa, la paja de la tierra, mi vida ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ay, qué linda! pesa chula es la tercera de rayos con sus chinas, mariachis y canciones Genestos chatos, que el recto Amero campanero ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!